muy buenas tardes amigos continuamos en otro vídeo más y aquí tenemos a mary hola hola muy buenas muy buenas tardes amigos espero que se encuentren muy bien y gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus hogares el día de hoy estamos aquí en mi cocina en cocina con mary y acompañado de cariño aquí estamos aquí estamos toda la familia el día de hoy les cuento que no salimos hoy estamos aquí grabando los bonitos vídeos para compartirle a todos ustedes pues me decía pablo llamó el día de hoy no vamos a salir y vamos a quedarnos en casa yo tengo mucho trabajo que hacer les cuento que la mañana anda vuelta y que vuelta y bueno descansar y y pues miren traje una de mis naranjas del mercado aquí para hacer esta naranja y paulito le encanta la naranja y me dice mamita yo a mí como me gusta a mí me gusta la naranja y cuando vi naranja pues me acordé de mi paulito y también la naranja tiene vitamina c si vieras vieras carina que me estaban comentando ahí que comer naranja y hacer fresco limón es muy bueno porque pues nos ayuda a tener más defensas y pues el día de hoy no hicimos fresco de naranja lo que hicimos fresco de tamarino y ahí lo tenemos en la refri y pues aprovechando que estamos aquí y ya carina tenemos un vídeo porque vamos a hacer nada si es bonito compartir ya que hay muchas personas que dicen ay maricón me gusta cuando se cocina o alguna receta que les guste mandan a preguntar y pues es bueno compartir después entre sí uno aprende nuevas recetas de otras personas y bueno cada cada familia diferente pero nosotros aquí les compartimos lo que nosotros cocinamos y cómo nos va y estaba ahí viendo y unos unos comentarios que decían por favor marino salgan a las casas solitas porque están enfermos y pues tomaremos en cuenta eso también porque pues pues uno no no nunca sabe va carina si puede hacer que pueda ser contagioso no sé pero pero ahora ya no ya no ya no me siento ya no nos sentimos enfermos y estamos tratando la manera de estar más tiempo en casa marica y clase de comida va a ser que a paulo le encanta mira carina hoy yo vamos a ser pollo en amarillo ah poquito con arroz y la comida que pues es jugosa y y es bien rica y lo disfruta porque ahorita no quiere favor ahorita no quiere comer nada que contenga así aceite y yo pienso que cuando los niños disfrutan las comidas porque les gusta a paulito a la chris cristelita les encanta mucho esta clase de comida que yo les hago y me dice mamá esa comida como me gusta porque pues se siente bien rica y es rica y aparte de estar con el arrocito y es como jugosita no es comida seca sí y ahorita para lo mismo que no quiere comer nada de no quiere comer nada de aceite quiere más así calditos y también hay que se llamar y se vayan de hacer comidas así ahorita que están pasando por aquí para nosotros ya no tengo nada más ya por fe y aseguró él pues dice que no ya no tiene nada porque ya se vio pero bien se le se le escucha algo así la voz algo algo ronjita todavía todavía falta un poquitito pero digo que ya es el 10% que falta para decir para que estemos al 100 va sin maría pero ya es bastante el avance que tenemos ya y pues el día de hoy pues ya que nos quedamos acá nuevamente compartiendo con ustedes pero también reposando un poquito ya mañana entonces vamos a decir nos vamos porque vamos a estar recuperados totalmente si y pues estamos tratando la manera de bien que los días que los días que los días que estuvimos bien enfermos a ningún lado salimos pasamos como ay danina como unos 5 días va si como 5 días marie pero vieron que todo ese tiempo yo no perdí el hambre yo siempre estuve comiendo normalmente si muchas personas cuando están enfermos de lo del covid pues pierden el interés a la comida y el sabor la gente no es no es que siempre será parecida pero no sí porque yo siempre tuve este lo de la voz y la perdí pero igual yo le sentía sabor a las comidas y comía bien entonces yo comía bien y creo que eso me ayudó bastante y así estaba viendo que decían ah preparen lo que son calditos de pollo con bastante verdura que eso hace bien y si las cosas calientitas pues le ayudan bastante aún miren que donde es el pollo mi niño lo comen mejor porque no no les gusta la carne la carne muy dura la de res la de res dicen que se le traban los dientes y les encanta más el pollo a todo niño hasta un más grande para que está pollo que vamos a comer pollo como vamos a hacer caldito otra forma en arroz amarillo y esta comida es bien fácil de hacerla facilito y práctico porque pues no hay no hay no como ese no se necesita tanta ciencia para hacerla que tengamos ganas de cocinar si y el fresco de tamarindo queda bien con esta comida todavía hay tamarindo en casa Mari estamos hablando que vamos a terminar de remecer el palo para votar ahí para si quieren ustedes más pues le vamos a estar regalando yo que usted solo fresco tamarindo tamarindo pero como se va de azúcar no quesito los días fresco con tamarindo tenemos dos palitos de limón mandarina y también hacemos fresco un día de limón mandarina un día de tamarindo y así cuando es tiempo de de guanaba también hacemos fresco guanaba incluso hasta fresco de mango ahorita que hay manguitos ah verdad hacemos los fresquitos no tiene el libro de arroz nene allá adentro mira encontraste un tesoro eso no es un tesoro va yo me quité va vamos a lavar nuestro arrozito y aquí lo tenemos listo para lavarlo el caliquio está hirviendo le vamos a echar su ya tiene su sal tiene su poquito de consomé de pollo y su cilantro y su tomate y aquí está don pollito y aquí está nuestra ollita aquí tenemos un nuestro achote miren este achote con un pedacito eso se lo compre a doña maría la esposa de guanaba navidad y aquí lo mantengo porque se mantiene seco le compre dos panitos dos panitos y mira carina que con un pedacito que uno ocupe ay dios que color se echa si porque hay unos achotes que está eche y eche maría y nada y este es solo con un pedacito que uno le ponga y ya y aquí los tengo reservados mis mi achote porque le voy a echar un poquitito para quedar de color vamos a lavar el arroz vamos a lavar el arroz bueno pues marie le va a echar lo que es el arroz ya mira como esta el pollito ya se mira ya se mira bueno vamos a echar su arrocito porque el arroz luego se cose también y el pollito es suavecito es bien aquí tenemos el achote ya disuelto un poquito de el achote ya precisa y a esperar que se cocine a esperar porque ya tiene su sabor vamos a echar un poquito más de vamos a lavar un poquito aquí y y a esperar y a esperar que salgan la comida en eso ellos están trabajando ahí les vamos a llamar para que venga a comer si un chocolate como muy calientito dicen que una persona bien trabajada pues hasta mas rica si te la comida mas con hambre viene una bueno y ya la comida ya esta la comida ya salio marie bueno bueno esta toda la comida mira mira como salio esta bien rica esta bien rica esta bien rica y si tenemos nuestra nuestra comidita calientita esta bien hoy solo que alcance las tortillas gracias a dios amigos y nuestra comida ya salió y pues estamos a llamar a las personas que están trabajando con mi esposo y decía mary acerca de esta clase de comida mari ahorita porque no tengo a mí me gusta echarle ayote el ayote que rico sale en esta clase de comida los huicoyitos los huicoyitos, sea huicoyitos o sea ayotíos ala que rico mira que rico pero lástima que ahorita pues no, ya se me secaron mis matas que tenía antes y pues ya no tengo ahorita pero estoy pendiente que quiero sembrar porque aprovechando que que están regando que está regando Pablo la milpa de nuevo como así chiquitita quiero hacer mi nueva siembra de ayotíos porque a mí me encantan comerlos cociditos punta de ayote miren que yo disfruté disfruté haciendo comidas con mis matas de ayote hacía punta de ayote con ayoteo tierno hacía ayoteo con arrocito hacía con tomate ala bien rico o sea que el ayote se disfruta de muchas formas y en esta clase de comida sale deliciosa hay que sembrar en dansemar y hay que hacer una comida después y mira que las matas luego dan si eso si rapidito dan yo esta vez voy a sembrar también y voy a sembrar un poco de yuca voy a volver otra vez a ver que no se lo comen los animalitos así amigos que acompañanos en los siguientes vídeos porque van a estar buenísimos aquí gracias gracias